Yorino Chavito, jugando Hola a todos, a un juego de Yorino Chavito Teddy Peluchito Eh... Nesto... Ok... No, Teddy Entonces tengo que salvar a Teddy ¿Qué de malo tengo que hacer? Eh, ok Soy Teddy Ah, soy Teddy ¿Dónde estás? Martina 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 Gracia ¿Dónde estás tú? ¿Qué significa la X? La M La Q Martina Correré A encontrarte Martina Girasales Martina Titi 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 Me perturba saben un poco este fucking juego Está demasiado kawaii Parece real Martina ¿Dónde estás Martina? ¡Corre pues Martina! Titi 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 Haz clic en los objetos para activarlos Martina iré hacia ti Iré hacia ti Martina No te saques la cresta Teddy aquí Vamos, corre Teddy Corre, pégate el salto Sí Corre Teddy, pégate el salto Sí Es tan bello este juego, es tan bello Titi 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 Salta Concha Teddy Se sacó la creta Teddy Y ahora Vamos Teddy Salta Teddy Dale infinito más allá Salta Teddy Vamos Titi 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 Y ahora sí Teddy Pégate el salto Pégate el salto Pégate el salto Un garroche Teddy Buena No me gusta este oscuro aquí Y hay hongos Teddy Ten cuidado Teddy ¿Llegamos? ¿Llegamos? Titi Titi ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Peco ¡Pecco! 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 Ya Se llevo Teddy Se llevo Teddy Caen En bellas hojas Bellas hojas Correte Teddy A ver Ahí está Martina Iré hacia ti Titi Tienes que pegar un salto Teddy Quisiera sacartela Y pega el salto Ya volví, cerré algunas cosas a ver si se colocaba un poco más rápido el computador Pero al parecer el juego es extraño con mi computador Un oso papi ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Qué tengo que hacer ahí? No ¿Cómo lo tengo que hacer aquí? ¿Qué 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 tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí? Lo que tengo que hacer aquí ¿No? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué? Recuerdo que si quieren jugar con Teddy o algo por el estilo, el link va a estar acá abajo. Y espero que Teddy no se saque la cresta. ¡Fuck! Otra vez me falta un conchito. Voy a tener que pasar todo de nuevo. ¡Vamos! ¡Vamos Teddy! ¡Vamos Teddy! ¿Descansé? No. ¡Vamos para ese cosito! ¡Cosito, cosito, cosito! Para que Teddy pueda saltar. Para que Teddy pueda ir a alguna parte. ¿Por qué tiene que hacer tantas cosas Teddy para ir a lograr encontrar a Martina? ¡Martina! ¿Por qué me dejaste? Debe estar pasando la chancho, Martina. Quizás con Teddy. Debe estar士 puroitado. ¿Mino? Tiquitiquillo. Es todo de Beluche. Ya. Hay ojos. Hay ojos mirándome. Vamos. Ya. Cada vez esto se coloca más horrible. Gracias. Juego. Juego. Chuta, se me corrió el juego. Juego. Ahí está. Juego. Me tinque que Martina está más muerta por ahí. Alguien la cuchilló y la mató y la colgó en un árbol. Siempre pasa eso en el bosque. Y te dice, va a tener que vivir la infelicidad en el bosque. Y se va a volver un oso satánico. Y Martina va a ser un fantasma. Entonces uno va a ir al bosque y se va a encontrar con Teddy. Y te va a hacer cosas malas. Juego. Juego. ¿Qué demonios hago aquí? ¿Qué demonios hago aquí? Juego. 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 ¿Qué onda con Martina ustedes? Acá bajito. En la cajita de comentarios. Y colócalo un pulgar mágico a Teddy satánico. Teddy satánico. Y va a asesinarnos. Va a asesinarnos. Va a asesinarnos Teddy satánico. Teddy satánico. Tanto. Me tinque que voy a cortar el juego. Y... ¡No es que seamos la chita! Y... Y va a pasar algo. Eso. Adiós. Y no te olvides de colocarle un pulgar mágico arriba a este video. Y suscribirte al canal. Además no te olvides de las otras redes sociales como Facebook y Twitter.